Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos, un espacio dedicado al análisis musical. Hoy vamos a trabajar una obra para banda del neerlandés Jakob de Haan y titulada Concerto d'Amore. Fue compuesta en el año 1995 y combina diversas estéticas y distintos elementos estilísticos del barroco, del pop y del jazz. Como ya indica el propio nombre de la obra, Concerto hace referencia a un género que comenzó a desarrollarse en el barroco con compositores como Vivaldi. Así da inicio la pieza con un tempo majestuoso y una clara textura homofónica, es decir, que todos los instrumentos están haciendo un mismo ritmo como si fuesen un gran piano. Y así se construye esta introducción. Y como buena introducción que es, en estos primeros ocho compases se establecerán varias características que encontraremos después a lo largo de la obra. Primeramente señalar el centro tonal de si bemol, que será tratado desde un punto de vista modal y no tonal. Es decir, que los acordes utilizados y su orden no es como los usarían compositores clásicos o románticos como, por ejemplo, Beethoven o Brahms. La obra está por tanto escrita en el modo si bemol jónico, que equivaldría a decir la escala de si bemol mayor. Así que, lo recalco, no se puede decir que la obra esté basada en la tonalidad, sino en la modalidad. Otra característica es la línea descendente que realiza el bajo. Esta aparecerá insistentemente durante toda la sección siguiente, en forma de ostinato, una característica típica de las pasacaglias y chaconas barrocas. Estas eran obras en las que, sobre un mismo bajo que se repetía a una y otra vez, se iban desarrollando y variando diferentes melodías y ritmos. Además de su insistencia en los próximos compases, también cabe destacar de la línea del bajo su sentido descendente. Este perfil es muy común, de hecho se ha usado mucho a lo largo de la historia y algunos teóricos lo denominan como el vaso de lamento. Lo podemos encontrar desde obras como Monteverdi o Bach hasta canciones como Hit the Road Jack de Ray Charles o Feeling Good de Nina Simone. Este paso descendente de nota a nota siempre se ha relacionado con un lamento y más dramático si se trata de un bajo que se mueve cromáticamente. En este caso, con este movimiento del bajo y su repetición constante, el compositor nos transmite una sensación de estética barroca. Instrumental y musicalmente hablando, la introducción tiene una gran fuerza por su textura homofónica que hayamos comentado, pero también por la forma que tiene de expandirse su música, es decir, el bajo desciende mientras que la melodía se abre hacia arriba. La construcción del fraseo es simétrica y ya desde el comienzo aparece una progresión marcada por los cuadrados verdes y unidas por pequeños enlaces melódicos marcados en la partitura en amarillo que, además de unir las distintas piezas de la progresión melódica, constituyen las anacrusas de los elementos siguientes. Cabe señalar que las progresiones serán muy habituales durante toda la obra. De repente, la estética barroca se fusiona con un elemento pop, el ritmo a cargo de la batería. Se cambia el tempo a más del doble. Comienza así la sección A. En estos primeros 8 compases, Jacob marca el patrón de acompañamiento, es decir, cómo sonarán los distintos acordes. Además, sigue usando la línea del bajo ya mencionada. Tras este decorado, que se ha encargado de dejar el terreno libre y preparado a la melodía, se inicia un primer tema que, por su rítmica, hace resaltar dos detalles. Por un lado, la progresión rítmica que en él encontramos y, por otro lado, las síncopas que se generan al final de la frase que siguen reflejando una estética pop. La nueva frase melódica se vuelve a construir en una progresión que se repite cada dos compases. Ahora no tenemos una melodía acompañada, sino dos melodías simultáneas. La frase anterior a uno se convierte en el contracanto, o también llamado contramelodía, que genera una especie de conversación entre éste y la melodía. La interválica de la cabeza de la frase será muy importante para las melodías posteriores. Me refiero a esa bordadura de re do re, seguida de un intervalo de sexta mayor descendente. La complejidad aumenta en cuanto a la cantidad de voces y, por lo tanto, de la textura musical resultante. Con esta nueva frase ahora tenemos tres elementos melódicos que van conversando entre ellos y aparece por primera vez ese inicio acéfalo de dos semicorcheas de la melodía, que también tendrá mucho protagonismo a lo largo de la obra. Seguimos manteniendo la línea del bajo, pero ahora tenemos un cambio de color en la armonía. El centro tonal se mantiene en la nota si bemol, pero cambiamos al modo eólico, lo que equivaldría a la escala menor natural. Y como se puede observar por los círculos marcados en verde, seguimos viendo progresiones melódicas con el ritmo acéfalo de semicorcheas. Ahora escuchamos una nueva melodía A1 doble prima, una especie de escala descendente que no tiene nada que ver con lo escuchado hasta ahora. Parece como una suerte de puente que nos volverá a conducir a la melodía de A1'. Destaca del final cómo realiza un acorde de dominante de la dominante. Es decir, la dominante es el acorde de fa mayor, que utiliza siempre como final de la línea del bajo, pero aquí incluye previamente el acorde de séptima de dominante, do, mi, sol y si bemol. Con el mi natural se genera esa dominante de la dominante, que suena un poco a música tonal más que a modal. No es casualidad que utilice este recurso justo ahí, al final de la frase, para generar una cadencia aún más conclusiva. Con la vuelta al modo jónico de si bemol reaparece la melodía que ya conocemos, con esa bordadura sobre el re y el siguiente salto descendente de sexta mayor. Esta vez, esta línea se combina con la frase anterior, con la escala descendente, y como no, se sigue aún utilizando progresiones. Observamos cómo la cadencia final nos conduce hacia un acorde de re mayor con un fa sostenido. Por cierto, este retardo de la tercera del acorde también es un rasgo muy típico del barroco. Este acorde es donde se produce la modulación hacia el nuevo centro de sol. Este nuevo centro marca el inicio de la sección B. A pesar de ser el mismo elemento melódico de la frase A1', el tempo y el cambio de centro tonal a sol me ha llevado a decidir que aquí había un cambio de sección. Además ocurre otro cambio sustancial. La línea del bajo es nueva y se construye sobre un círculo de quintas, otro recurso típico del barroco. Esta progresión de quintas además se realiza sobre acordes cuatriada, la cual cosa hace que este fragmento recuerde mucho al Ave María del compositor italiano Caccini. La sección B se podría definir como una estética predominantemente barroca, por sus elementos ya descritos. Sigue desarrollando los mismos motivos melódicos y realizando progresiones, y aquí reaparece la línea del bajo inicial. Esta nueva frase B1' realiza un crescendo a nivel armónico. Encontramos hacia el final de la frase los acordes cambiantes a negras en vez de blancas. Vaya que se ha acelerado el ritmo armónico y se consigue así una mayor densidad. Además, añade otro cliché barroco como es el trino sobre el segundo grado de la escala que acaba resolviendo en el primer grado en esa cadencia final. Con estos compases que van desde el 89 al 98 aparece la transición. Es sin duda el momento con más tensión de la obra. Hasta ahora la pieza había sido mayormente de carácter diatónico, con las escalas jónica y ólica, pero ahora aparece gran cantidad de cromatismos en la melodía y en las progresiones de los acordes. Esto genera más dramatismo, especialmente con la aparición de los acordes de tipo disminuido. Como no, después de una sección tan inestable y tensa, volvemos a la estabilidad de casa, a la sección A'. Se produce así esta reexposición sobre si bemol jónico y del material principal, la famosa bordadura de re con la sexta mayor descendente. Y ahora llega por fin el último elemento estilístico de la pieza, los elementos jazzísticos que se reflejan por el swing marcado tanto en la batería como en la indicación del tempo de la obra. Lo que permanece tan invariable son las progresiones melódicas. Destacar de la línea del bajo interpretada por los graves que se trata de una escala bebop mayor, una escala que añade una nota de color entre el quinto grado y el sexto, es decir, un quinto grado alterado. Tras esta presentación del nuevo estilo, de carácter más movido, surge este enlace que se repite dos veces y que define una nueva textura homofónica mucho más rítmica y sincopada. Ahora el compositor realizará el mismo proceso que la sección A. Irá añadiendo elementos para que la textura se vuelva cada vez más compleja. Surge así esta escala descendente que proviene de lo que ya habíamos escuchado anteriormente pero que tiene como característica esa nueva rítmica proveniente del swing. Tras ello se le une a la melodía un contracanto como antes. La armonía es insistente reforzando los primeros y cuartos tiempos de cada compás. Los cinco acordes finales de esta frase actúan como un gran bloque homofónico que marca un punto importante en el discurso musical. Tiene un efecto de cadencia que nos conduce a... Pues a la repetición del material protagonista, el A1'. Y de nuevo, esta última repetición en estilo swing nos lleva a un final de texturas homofónicas. Varios acordes interpretados por toda la banda, que parecen ascender, nos conducen hasta el clímax de la pieza. Es decir, la repetición de la introducción que ahora se convierte en la coda final. Aquí se juntan todos los elementos melódicos que el compositor ha utilizado durante la obra. Y el tempo supone también una vuelta al inicio, al adagio dando una forma cíclica a la obra, terminando igual que empezó. Por último, para generar de nuevo esa sensación de aceleramiento y dinamismo, se repite el mismo proceso que en la transición. Se acelera el ritmo armónico, se añade cromatismos y, encima, se repite el motivo marcado con cuadrados de forma cada vez más breve. Todo ello combinado nos conduce hacia la cadencia final en la que, por cierto, vuelve a utilizar el trino típico del barroco. Como siempre, os dejo con este esquema en el que podéis observar el planteamiento estructural de la obra. Se ve así como se trata de un lead ternario, aunque si bien es cierto que la introducción y la coda tienen, en esta obra, un papel más protagonista de lo habitual. También he añadido un minutaje de las secciones para que podáis seguir una audición. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y, lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.